Super Fiesta se vive en Monterrey en el fin de semana de las estrellas de Liga Mexicana de Béisbol, siendo el Palacio Sultán la casa del evento, inmueble que presume ser el parque de béisbol más grande de todo el país. El Festival de Cuadrangulares reunió a los cañoneros máximos de la zona norte y de la zona sur, habiendo solo un mexicano, el Pony, Esteban Quiró de Tigres. En la gran final, después de superar a seis adversarios, el italiano Alex Liddy y el sonorense Quirós se enfrentaron en un mano a mano en la máxima etapa del Home Run Derby, donde el exliga mayorista de marineros de Seattle superó 4-3 al Pony. Fueron un total de 12 tablazos los que Liddy conectó para ganar el certamen y convertirse en el nuevo rey del Home Run Derby de Liga Mexicana de Béisbol. Liddy llegó al béisbol mexicano en 2013 con los tomateros de Culiacán, pero lo despidieron a mediados de temporada por bajo rendimiento. Sin embargo, regresó por la revancha el pasado invierno con Charros de Jalisco y desde entonces se ha convertido en una gran figura de todo el béisbol mexicano. Pues, como diría, siempre es muy orgulloso de poder acosentar mi país en todo el mundo y tener esa oportunidad de poder viajar a un mundo, de jugar muchas vidas diferentes para llevar el Home Run Derby a la Béisbol. Es mi reporte, amigos, desde el Palacio de Sultán, para puro béisbol, Javier Serrano.